Hemos llegado hasta aquí hasta la Policía Metropolitana de Bogotá, donde el GAULA, que trabaja en la capital del país, capturó a este hombre, sindicado de la muerte de una enfermera en Bogotá, quien aparentemente la habría asesinado, también era su pareja sentimental. Bueno, Coronel, con los muy buenos días, ¿cómo llegan a determinar que este hombre le quita la vida a esta persona? Buenos días. Este individuo, señor Juan Carlos Góngora, se acerca a la instalación del GAULA Bogotá a denunciar estos hechos en el mes de diciembre. Nosotros, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante la obra de policía judicial, logramos establecer que este individuo es el asesino de la señora Marilyn, que es su esposa. Mediante entrevistas se tomaron algunas luces forenses en el apartamento, se encontraron vestigios de sangre. De igual manera, esta persona se hizo pasar por la señora Marilyn, escribiendo mensajes por WhatsApp y por las redes sociales. Esto, para los familiares, fue muy extraño por la forma de reacción y ortografía, ya que no correspondía a la forma en que escribía la señora Marilyn. Precisamente, él denuncia la supuesta desaparición de la señora Marilyn y se va, cuando ya saben que lo están sindicando del asesinato. Sí, él huye hacia el municipio de La Brava Caldas, está escondido en este municipio. Nosotros, como tal, ya teníamos indicios que se encontraba en esta región del país. Después de que la Fiscalía General de la Nación, mediante las actividades que les entregamos y los elementos materiales de prueba, espíe la orden de captura, logramos llegar hacia este sector, mediante las obras de vecindario y las obras investigativas, logramos dar con el paradero, es capturado por el delito de desaparición forzada, puesto a disposición de las autoridades competentes y es cobijado con medida de aseguramiento intramural. Este individuo acepta, se hallan a los cargos por el delito de desaparición forzada. ¿Por qué desaparición forzada? ¿No han encontrado todavía el cuerpo de la víctima? No se ha encontrado el cuerpo de la víctima, pues obviamente yo, más adelante sabemos que se va a imputar el delito de feminicidio, pero por el momento sabemos que el cuerpo se encuentra en el botadero Doña Juana. Estamos revisando las diferentes actividades administrativas con la alcaldía, con las autoridades administrativas de allá del vertigero Doña Juana, para lograr ubicar el cuerpo y poderlo entregar a sus familiares. Bueno, muchísimas gracias, pues este hombre ya fue cobijado con medida de aseguramiento por los delitos de desaparición forzada y también se le ha imputado el delito de feminicidio. Hay varias cartas, hay varios chats donde se demuestra que el hombre suplantaba a la mujer para que las autoridades creyeran que ella se había ido de su lado sin rumbo algún, es decir, se había desaparecido, pero lo que determina la investigación es que el hombre la asesina, la mete en bolsas de basura, la bota dentro de un camión de basura y hasta ahora todavía es buscado su cuerpo. Me despido, los dejo con las imágenes del hombre capturado, que en los próximos minutos será enviado a centro carcelario.